Música Valenciano, colombiano, la voz de la prudencia te hará siempre recordar Que para divertirse no importa el sacrificio de revivir la emoción Música Valenciano, colombiano, la voz de la prudencia te hará siempre recordar Que para divertirse no importa el sacrificio de revivir la emoción No importa si es rápido, rompo o finge, lindas melodías Te voy a cantar, colombiano No importa si es rápido, rompo o finge, lindas melodías Te voy a cantar, colombiano, caraguao Y los sitios vamos a guarachar Caraguao y los sitios vamos a guarachar Amalia, 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 caramba te invitan, venga con banca Caraguao y los sitios vamos a guarachar Mira Caraguao y los sitios vamos a guarachar Caraguao y los sitios vamos a guarachar Llama, llama, marachar Y fide, ni payabos mira Oatsun Carabao y los sitios vamos a barachar Si quieres barachar, si quieres vacilar Carabao y los sitios vamos a barachar 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 Carabao y los sitios vamos a barachar